de Nuevo León y de los municipios de Iturbide. Vecinos del municipio de Iturbide pudieron escuchar la caída de la aeronave. De acuerdo con Alejandro Argudín, doctor general de Aeronáutica Civil, se realizarán peritadas investigaciones para conocer las causas del accidente. Al caer la noche se suspendieron los trabajos en la zona de Estro para reanudarlos este lunes. Este accidente aéreo, déjame decirte también que estamos de espera para que los restos de estas y estar dentro de un complejo donde está la universidad. Todavía no hay noticias, no ha llegado gente de relaciones públicas de este hospital área donde se encuentra el servicio médico forense. A partir de la confirmación de esta noticia ayer por la tarde, lo comentado por la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Tarea de Comunicaciones y Transportes es importantísimo, los peritajes, la dependencia y también de la Procuraduría General del Estado. Tardarán bastante tiempo, varias horas, para que finalmente han colectado los trozos de esta aeronave y también los cuarespera, como te comentaba también la llegada de algunos amigos a esta zona, la zona de Mitra Centro, muy cerca de la zona centro de Monterrey, para dar el último adiós a la cantante.